1, 2, 3 Con un poco de romántica No importa el que se critica Y tú eres la única Y ya no quiero más Y ahora es el momento Junto al perfecto Cantar para traer felicidad Tan solo movimiento Te cuento un secreto La música no está libertad Aunque dice que soy loco, loco Y a mí me importa poco, poco, poco Porque te canto de verdad Hace poco la Jave Gochiela Todo es la música Deja la política No importa quién se critica Bailar hasta la muerte Con un poco de romántica No importa el que se critica Y tú eres la única Y ya no quiero más No importa el que se critica Y tú eres la única Y ya no quiero más Y ya no quiero más